La Grinca, a su madre, nos seguimos cuestionando qué es lo que está pasando entre Mark Vito y Daisy Araujo. ¿Cómo sabemos eso chicos? Hace un tiempo colgaban TikToks bien lindos como si fuesen pareja. Las horas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha confirmado que tengan un romance. Y al parecer se hacen los difíciles. Pero ahora último Mark estuvo junto a Dorito Arvegoso y el gringo parece que ya no es para nada tímido. Si no, ahora es todo un coquetón porque quiso robarle un beso a la modelo. ¡Que vaya a mí! ¡Que vaya a mi tristeza! ¡Que vaya a mi tristeza! ¡Que vaya a mi tristeza! ¡Aguanta, aguanta! ¡Sáquenle la tarjeta roja! ¿Qué fue, mano? ¡Asú, qué tan choteada, Mark! Dorita te parchó en Juan. Parece que no aguanta ni las pulgas. Pero luego de que se presentaron estas imágenes, justito estaba Daisy Araujo en los pasillos de Panamericana. A ver, a ver, parece que está hablando por teléfono con alguien. ¿Con quién será? ¿Quizás con Mark? ¿Será que el gringo está que le da explicaciones porque quiso chaparse a Dorita? Comerciamos con Nancy para que nos cuente todo el chismecito. Yo no tengo que dar explicaciones a nadie, pero a mí, madame, yo no tengo una culpa que alguien me diga, No, y después no se calé, o sea, ¿no? ¿Qué me estás saliendo? ¿Qué es lo que me dijiste? Ay, vamos a ser temblor. ¿Me da un bebé? ¿Te resulta menos de frío? ¿No piensas que está temblor? No, porque me da gusto que me llame y me dé una explicación, ¿no? Es bonito, es bonito ser un amigo que tienes que te llame, te diga, te dé explicaciones, porque no es bonito, ¿no? No te da explicaciones a nadie, si tú eres entero o no te doy explicaciones a nadie. Ah, no sé, te doy nada, te pasas en eso. ¿No he pasado? No, por favor. ¿No me ha pasado? No, no he pasado, que pase, mamá, no es mentira. Ah, su Daisy, con una sonrisa de oreja a oreja, no puedes simular tu felicidad, hija, cuando hablas del gringo. Ya pues, mamita, tienes que apresurarte en confirmar tu relación con Mac. Si no, van a atrasarte y perderás tu gringa. ¿Será verdad?